Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy les traigo un videoblog que es como que un poquito de todo lo que hice en la semana. Les comparto un poquito de entrenamiento, les comparto un poquito de mi trabajo. Y ahorita es fin de semana. Yo creo que probablemente este videíto lo van a ver el día de mañana. Seguimos con el escenario montado en la parte de atrás. Es muy probable que esta semana vayamos a cambiar el escenario, si no es que en un ratito más se va a cambiar ese escenario. Porque no se le acomoda a Ernesto, o sea, no se le acomoda muy bien para hacer las fotografías. Entonces, bueno, se va a mover otra vez. Es muy probable que nos quedemos sin comedor. Y se van a hacer ahí varias revoluciones ahí en la casa. Pero simplemente quería pasar para saludarles y me voy a sentar aquí. Aquí movimos un poquito. Me voy a sentar aquí. Únicamente para comentarles que esta semana igual no ha habido updates, o sea, no ha habido cambios. Me he sentido bien en general. Creo que lo único que he sentido de cambios ha sido que ya es muy probable que elimine los entrenamientos de sentadilla con peso. Es muy probable que empiece a hacer sentadilla solamente con mi propio peso, desplante búlgaro, desplante, en lo que se refiere al entrenamiento. En general mi apetito va bien. En general la pancita me sigue creciendo. Tengo cita hasta dentro de dos semanas con mi médico. Pero también quería enseñarles cómo va el diario del bebé. Quiero que vayan viendo, bueno, de la bebé. Quiero que vayan viendo cómo va progresando lo que estoy poniendo en el diario. Me he esforzado muchísimo por ponerle creatividad a ese diario, por escribir lo más que puedo, ponerle dibujitos, etc. Me motiva mucho. Y traigo algunas ideitas que quiero agregar en el diario. Y bueno, les quiero enseñar. En este videoblog les voy a compartir un poquito del entrenamiento. Hice un crop. Voy a hacer un crop del entrenamiento. No les voy a poner todo. Porque lo más seguro es de que ese video ya lo haya subido al canal. Decidí subirlo por separado para que algunas personitas por ahí lo puedan ver. Solamente quiero aclarar que realmente este es el entrenamiento. Yo creo que el último entrenamiento que hago con sentadilla y peso. Porque ya realmente en este último entrenamiento sí sentí que me costó. Y la verdad no vale la pena arriesgarme ni arriesgar a la bebecita. Entonces sí sentí que me costó un poquito hacer la sentadilla. Entonces ahorita ya nada más me voy a manejar con puras extensiones. El acoplamiento de prensa que estoy haciendo. Desplante, desplante estático, desplante búlgaro y muchos ejercicios de glúteo. Porque sí la verdad es que ya ahorita me siento un poco más pesada. Tengo más pancita. Y pues creo que sí. Creo que eso es lo que voy a hacer. Es simplemente escuchar al cuerpo. Es simplemente respetar que esta es una etapa en donde no se trata de estar súper fit. Sino de que estamos creando una vida. ¿Ok? Por cierto que ni me he medido la pancita. Ya acabo de comer. Entonces últimamente ni les he dicho que tanto me ha crecido la pancita. Pero bueno ahorita me pongo de pie para que vean el outfit que traigo. Y que vean también cómo va la pancita. ¿Vale? Y bueno este es el outfit que traigo. Dice mi madre. Ahorita me estaba diciendo mi mamá. Traía este otro vestidito muy parecido a este. Me había puesto un vestidito rojo. Pero mi hermana me practicó un maquillaje. El maquillaje que traigo ahorita. Entonces hagan de cuenta que yo traigo un vestido. Perdón. Yo traigo un vestido azul. Traigo un vestido azul y mi hermana me pintó los ojos rosas. Entonces dije no me voy a poner algo que más o menos quede. Miren. Déjenme pongo de ladito para que vean. Si se fijan. Ahorita obviamente acabo de comer. Si sumo un poquito la panza. Eso es lo que se me ve de panza con la panza sumida. Si suelto. Qué lindo ¿verdad? Vean. Sumo y como quiera ahí sigue estando. Hasta ahorita lo que supuestamente me han comentado en el blog de... Ay no sé qué blog. Por aquí le voy a dejar el blog en el que estoy suscrita porque tengo una aplicación. Baby Center. Baby Center. Este lo que dice el blog de Baby Center es de que ahorita mi útero llega más o menos a esta altura. A esta altura está el útero. Entonces este ya. O sea está aquí. Y aquí ya están como que los órganos. Entonces bueno este es el outfit del día de hoy. Traía un vestido. Inicialmente traía un vestido así como azulito. Y me puse ahorita este por el tema del maquillaje. Pero se ve lindo. El otro vestido lo traía con... ¿Cómo se llama? Con tenis. Y ahorita decidí ponerme mejor unas botitas. Porque los tenis que traía eran tenisitos como que negros. Y no se veía bien. No se veía bonito. Pero miren todavía seguimos manteniendo el musculillo ahí de la pierna. Vamos a ver si lo logramos mantener. Yo estoy como que pensando de que se vienen tantos cambios con la bebecita. Yo no sé si voy a poder seguir entrenando igual. Tengo mucho miedo. Voy a poner la cámara para platicar con ustedes. Porque siento que tengo la necesidad de platicar con ustedes. Me voy a sentar aquí en el silloncito. Y vamos a echar la chachara tantito ¿vale? Bueno, hola otra vez. No tenía pero para nada el plan de sentarme aquí a echar la chachara en este mood. Pero sí, dije, voy a platicar con mis amigos. Contándoles un poquito de que probablemente no ha habido muchos cambios físicos. O sea, cambios en el sentido de que, de cómo me siento. Físicos obviamente sí, porque la pancita sigue creciendo. Pero sí cambios emocionales. Y yo creo que a muchas mujeres les ha de pasar como a mí. No creo honestamente que yo sea la única que de repente entre como que en pánico de todo lo que viene. O sea, sí está presente esa emoción de que voy a ser mamá. Viene una personita, una personita muy deseada, una personita muy amada. Pero también está esa parte del miedo. O sea, de que cómo va a cambiar mi vida cuando esa personita llegue. Es una personita que va a estar necesitando de mi atención las 24 horas del día. Y he visto un montón de videos de otras mujeres compartiendo su experiencia en el posparto. Y la verdad es de que me preparo para todo, ¿no? Me preparo para lo peor. Sobre todo porque con el tema de la lactancia. O sea, yo quiero dar lactancia materna. Y tengo tantas, tantos nervios y tengo tantas expectativas. Y es como de, bueno, mi deseo más grande es poder dar lactancia materna. Yo quisiera poder dar mínimo hasta los seis meses. Y si Dios me lo permitiera, me gustaría dar más. Me gustaría dar hasta el año, si se puede. Pero al mismo tiempo está ese miedo de otras mujeres. Ese miedo que otras madres. Ese miedo que da porque otras madres han compartido su experiencia. Y comentan que los pezones se agrietan, que sienten mucho dolor, que la bajada de la leche. Que apenas si tienen unas horas dándole el pecho, o sea, un rato dándole el pecho. Pasa muy poquito tiempo y ya quiere otra vez. Y que se sienten tan cansadas y tan... Como que no son ellas ya. O sea, como que se sienten que ya no tienen tiempo para sí mismas. Entonces siento así como de, ay, yo sé que dar lactancia materna es lo mejor que podemos dar a los bebés, a nuestros hijos. Y con Axel le di como, le di más o menos como hasta los tres meses. Y la verdad le dejé de dar por una, como se pudiera decir, un mito. Porque cuando yo me extraía la leche, o sea, yo combinaba, o sea, yo daba lactancia mixta. Cuando yo estaba en casa yo me lo ponía en el pecho. Y cuando yo tenía que salir porque estudiaba en la universidad, yo me extraía la leche y le dejaba sus biberones con leche. De hecho tenía mi leche congelada y tenía un banquito de leche y todo. Pero yo empecé a pensar que como mi leche me salía ya muy transparente, yo pensaba que no lo nutría. O sea, entonces esa fue la principal razón por la que yo dejé de darle leche materna a Axel. Y recuerdo que en ese tiempo yo era súper inmadura, o sea, estaba súper joven, tenía apenas 20 años. Y pues yo le quería dar, o sea, yo le quería dar leche materna. Y yo decía, bueno, pues esto es lo mejor y yo lo que yo me pueda sacar de leche. Y todo el tiempo me la pasaba sacándome leche, sacándome leche. O sea, siempre estaba en eso. Recuerdo que en aquel entonces las que eran mis amigas se burlaban tanto de mí porque hablábamos por teléfono. En ese entonces no había tanta tecnología. Y hablábamos por teléfono y me decían, ¿qué estás haciendo? Y yo sacándome la leche. Y luego cuando estaba el messenger, o sea, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, nada de eso. Pero sí estaba el messenger. ¿Y qué estás haciendo? No, pues sacándome la leche. Entonces siempre se burlaban de mí porque me decían que yo todo el tiempo me pasaba sacando la leche. Entonces yo les decía, es que pues yo le quiero dar lo más que pueda. En aquel entonces yo me esforcé tanto y me desilusionó muchísimo porque creo que fueron comentarios de las personas de que tu leche ya ni le ha de nutrir, te sale bien transparente, seguramente ya ni le está nutriendo nada. Y nada que ver porque a él se le estaba creciendo súper bien. O sea, en muy poquito tiempo se puso muy gordito porque yo le daba mucha leche materna. Este, entonces la verdad ahorita siento que es como otra vez todo nuevo y vienen esos, esos miedos. Así que, ¿y si no puedo? ¿Y si se me agrietan los pechos? ¿Y si me siento demasiado exhausta? ¿Y cómo lo voy a combinar con mi trabajo? ¿Y no sé si voy a poder? O sea, sientes así como que ¿cómo te va a cambiar la vida? La vida es ese miedo, ¿no? No es que no lo desees, sino que mentalmente ya estás como que pensando en todo lo que se viene. Y bueno, dicen que al final de cuentas te adaptas, ¿no? Te adaptas, es el primer mes, el primer mes dicen que es el más duro. Y bueno, sí, estoy como que con esos nervios. Y también en el diario estoy así como que, en el diario de la bebé, estoy así como que no se me olvida notar esto, que no se me olvida notar, no, o sea, ya estoy pensando de que me voy a llevar al hospital, qué cosas tengo que comprar, qué cosas tengo que tener ya listas, como por ejemplo, yo no recordaba, pero, o sea, no recordaba, pero vi un video de otra chava en YouTube y recordé que cuando yo me alivié de parto natural tuve mucho sangrado y pensé, dije, oh, que no se me vaya a olvidar comprar las toallas esas sanitarias que son largas o hasta así bien extrema yo de que, bueno, pues, mejor, como ya lo viví, ya sé lo que es, o sea, ya sé que tú duras tanto tiempo este sangrando, dije, pues, en total, me compré un pañal, o sea, ya sé qué esperar porque ya pasé por ese proceso, o sea, cuando me alivié de Axe fue un parto natural, me hicieron episiotomía, recuerdo que apenas, sí, el primer día, los primeros dos días caminaba y sentía que tenía así como que fugas, incluso fugas de orina, o sea, yo sé que es too much information, pero ya lo viví, o sea, sé qué esperar, pero como ahora ha pasado tanto tiempo, aún así tengo nervios, ¿me entienden? Y pues, hablando con Ernesto de que no se te va a olvidar pedir tus días, que te tocan por paternidad y además ya le dije, ojalá y ojalá y te puedan dar algunos cuantos días de las vacaciones para que puedas estar conmigo más tiempo. Tengo tantos nervios, tanto miedo porque no quiero estar sola, o sea, siento que necesito, que voy a necesitar mucho de su ayuda, mucho de su compañía y Ernesto me dice que esté tranquila, me dice tranquila, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar sola, no vas a pasar por todo eso sola y sé que así va a ser, pero aún así, miren, no sé, siento ese miedo. Bueno, pero bueno, eso era lo que quería platicarles, es el miedo a ese cambio, pero ese miedo a ese cambio no quita esta alegría tan grande que siento de ser madre. Últimamente he estado como que lloro mucho, como que todo me hace llorar, pienso, veo películas, todo me hace llorar, o sea, ando súper, súper hormonal, no sé, de repente de la nada lloro, lloro así descontroladamente, pero siento como que estoy viviendo todo a flor de piel, pero es algo bello, es algo bello, es algo que no, por alguna razón no se había dado, o sea, no, Dios no había querido que nosotros tuviéramos este, este momento, este momento de ser padres y ahora que estoy viviendo es, es lo más bonito, no sé cómo explicarlo, yo pensaba que ya no iba a tener hijos y en algún momento llegué a decir, no, pues yo ya, o sea, no, pues yo así nos quedamos, pero ahora me siento tan feliz, pero tan, tan feliz que todo vale la pena, o sea, incluso mis cambios en mi cuerpo y ver que, pues ver que estoy ganando peso y todo eso, antes me preocupaba mucho, ya ven que yo tenía el problema de, el problema este de la anorexia, que es difícil de superar, y yo creo que uno nunca se recupera, pero creo que esto del embarazo me está ayudando todavía más, porque, porque ya no es pensar solo en mí, ya no es pensar solo en mi físico, sino sé que lo que estoy haciendo, sé que si estoy comiendo de más, sé que si tengo antojos, sé que si estoy engordando, sé que mi cuerpo se está adaptando, porque se necesita adaptar para atraer a este bebé al mundo, entonces, es como, tengo antojo de esto, y de repente empieza a atacarme esa de que, te vas a poner bien gorda, y quién sabe qué, y luego pienso, no pasa nada, o sea, no pasa nada, o sea, mi cuerpo lo necesita, yo nunca he sido así, de que siempre ande con los antojos, o de que yo anduviese comiendo, picando y así, y ahora que tengo hambre, y que de verdad siento esa hambre, digo, es que mi cuerpo lo necesita, o sea, mi bebecita lo necesita, entonces, todo se recupera, todo se recupera, he empezado a pensar mucho en esa frase, de que todo se recupera, y que todo vale la pena, siento que de verdad este embarazo ha sido una bendición total en mi vida, un cambio, algo que ha venido a revolucionar, y a transformar todo en mi vida, como les digo, viniendo de estos trastornos en la conducta alimentaria, de que a veces sentía que nunca lo iba a superar, pero también con esto, siento que lo estoy afrontando muy bien, o sea, digo, ya estaba en un proceso de recuperación, y yo no sé si también Dios, que es tan sabio, que me está mandando esto, es como para que termine, ¿no?, para que termine de recuperarme o de sanarme, y preocuparme por alguien más que no solo sea yo, entonces, esto es algo muy bueno en mi vida, y bueno, yo creo que este video se va a hacer muy largo, pero bueno, les voy a compartir un poquito de lo que estoy haciendo, quería compartirles un poquito de lo que hice en la semana, y les voy a compartir un poco del arte que están desarrollando mis niños en el colegio, que me siento sumamente orgullosa de ellos, trabajan tan bonito, soy la más feliz con esos niños, de verdad, les voy a compartir un poquito, ellos hicieron unos trabajos, pues hicieron unas portadas para la materia de artes, para el cambio de trimestre, para el segundo trimestre, y escogí algunos de los trabajos más bonitos, y se los quiero enseñar, no sé cuánto tiempo voy a estar trabajando en el colegio como maestra, yo, mi plan es a largo y tendido, porque me gusta mucho, pero ahorita con el tema de lo del bebé, de la bebé, no sé cómo va a estar, de hecho mi esposo me dice, mira, si necesitas quedarte en la casa, no te preocupes, o sea, yo sé que me puedes ayudar aquí de otras maneras, y yo así como de que, es que quiero estar con la bebé, pero también me gusta mucho esta etapa de mi vida como maestra, estoy muy feliz, entonces así como que, no sé, no sé, no sé, pero bueno, les voy a compartir un poquito de eso, ya veremos qué va pasando, por eso me gusta hacer estos videoblogs, en verdad no es con el afán de, ah, quiero tener un chorro de followers, y quién sabe qué, ustedes saben que yo aquí en el canal soy bien random, subo lo que yo quiero, y es más que nada como para tener recuerdos de mi vida, de mi familia, de las vacaciones, de todo eso, ¿no? Compartía un poquito de la universidad, a la gente también eso le gustaba, de hecho, sigo en la UNADEM, luego después voy a hacer un video platicando un poquito de eso, ha sido un poco atropellado el poder sobrellevar todo lo que está pasando en mi vida, pero aún sigo en la UNADEM, y bueno, ya, no me prolongo más con eso, solo quería decirles, compartir un poquito de cómo me siento, y dejar constancia de todas estas cosas tan bonitas que están pasando en mi vida, así que vámonos ahora a lo que pasó en la semana, y a compartirles las revisiones de los alumnos, y un poquito de lo que están haciendo en la materia de arte, ¿sale? Vamos para allá. Hola, hola, hola nuevamente, oigan, este, bueno, creo que ya les he platicado un poquito, les he compartido un poquito acerca de que soy maestra, trabajo en un colegio privado, y bueno, esta semana ha sido como que maratónica, maratónica, la verdad es que entre que aplicar exámenes, pasar calificaciones, revisar tareas, bueno, es pesado, es pesado. Yo me acuerdo que cuando yo veía así que el CENTE y que los maestros, y que están en huelga, los maestros de educación pública, yo siempre decía así de que, ay, pero, o sea, pónganse a trabajar, o sea, porque están haciendo huelga, ¿verdad? O sea, deben de estar en sus lugares dando clases. Pero ahora que me toca estar de este lado, o sea, a lo mejor yo no trabajo como una maestra en un sector público, pero el hecho de que trabajes como maestro, te das cuenta de que es bastante lo que uno trabaja. No trabajas solamente las horas que estás dando clases, sino también llegas, haces tus planeaciones, preparas tus clases. A mí personalmente me gusta preparar mis clases de calidad, o sea, me gusta preparar mi material didáctico, preparar material que les sirva a los alumnos para reforzar los conocimientos que nosotros vemos en clases. Entonces, este, me gusta llevar mis presentaciones en PowerPoint y si puedo, me gusta llevarles video. Entonces, todo eso es tiempo. Lo que quería enseñarles ahorita es enseñarles, como quiera, yo creo que tengo muchas ganas de hacer un video platicándoles de este cambio, o sea, de mi carrera como, pues mi carrera como, o sea, la carrera que yo estudié, donde me he desenvuelto trabajando, o sea, los diferentes trabajos que he tenido y lo que estoy haciendo en la actualidad y, pues, lo que estoy estudiando de nutrición. Y, bueno, yo sé que traigo así como que es un chorro de cosas las que hago, pero, bueno, quiero un video así como que para explicar más o menos poco a poco qué es lo que yo hago y que puedan entender por qué mi vida está así como que patas para arriba. Pero, bueno, ahorita lo que les quiero enseñar es un poquito de lo que he trabajado esta semana, este, bueno, estos últimos días que han sido, miren, han sido pesados, vamos a tener una, un open house o una muestra pedagógica y a mí, como yo soy maestra de artes, me tocó preparar la decoración del aula, preparar a los alumnos y todo, tener todo listo para la muestra y quieran que nuestros eventos nos ponen bien nerviosos, o sea, si se estresa uno bastante. Ahorita les voy a enseñar un poquito de lo que hice yo y también les voy a enseñar un apoyo que me dieron unas alumnas que, de verdad, en serio, mil gracias, niñas, por el apoyo que me dieron. Este, como quiera, es un poquito difícil para mí mostrar esto del colegio o las cosas que yo hago, inclusive compartir cosas de los alumnos porque la verdad es que se cuida mucho la privacidad de ellos, o sea, hay que cuidarlos mucho a ellos, ellos son menores de edad, entonces, ustedes saben quiénes son, no quiero poner nombres ni nada por protegerlos, más que nada, o sea, porque pues ya saben, no hay mucha maldad en el mundo, entonces, pero ustedes saben quiénes son, de verdad, mil gracias, gracias por el apoyo que me han dado. Y bueno, les voy a enseñar un poquito de lo que yo he hecho y les voy a enseñar un poquito de lo que me ayudaron las niñas, ¿ok? Entonces, para que vean todo el trabajo que es, al final no sé cómo me va a quedar todo montado. Si puedo tomar alguna fotografía o algo así, pues les muestro un fotografía. Perdonen que esté así, pero estoy, miren, estoy aquí en la mesa, tengo todo mi chinchero. Este, no acomodé realmente la cámara para hacer este video. Pero bueno, ahorita les voy a enseñar lo que hicimos, ¿sale? Bueno, esto que ven aquí lo hice yo hoy en la mañana, o sea, me tardé las horas, o sea, se ve así como que muy simple, pero me tardé las horas. Esto se supone que son unas brochas, o sea, unas brochas de arte. Se supone que esto es cartón, eso es foamy, eso es gis, y eso que ven ahí es brillo. Es como cuando estás pintando y se te embarra la brocha de pintura. Hice seis. Miren, esa es una, otra con color verde, otra con color rosa. Aquí se vuelve a repetir, verde, amarillo, rosa. O sea, esto va a ir decorado, voy a decorar un espacio ahí, un salón. Bueno, y luego, yo no tengo plantillas para hacer esto, pero yo hice las letras. La palabra artes. A, R. Esto lo voy a montar en un material que ya traigo aquí, que compré. Es como fieltro, artes, así. Y luego, espérenme. O sea, ya tengo todo listo para montar el fondo. O sea, esto va a ir en el fondo. Y esto lo hice anoche. O sea, no se imaginan, cada detalle es horas. O sea, se me van las horas. Porque, claro que, obviamente, esto se puede comprar hecho, pero te cuesta. Te cuesta mucho. Y a nosotros, prácticamente, el colegio no nos da los recursos. O sea, todo lo que yo quisiera hacer, ojalá y me lo diese el colegio, pero no me lo dan. Entonces, hagan de cuenta que, de lo poquito que se tiene en el colegio, tomamos los materiales. Y lo que no, nosotros lo ponemos porque nosotros lo queremos a nuestro gusto. Este es un letrero que va a decir, bienvenidos. Bienvenidos. O sea, no lo quiero desmontar todo ahorita porque para montarlo me tardé bastante. Pero hagan de cuenta que va a llevar esto. O sea, bienvenidos. Y luego va a llevar las paletitas estas. Y va a llevar esto que está acá. Ahorita les enseño lo demás. Lo otro que me ayudaron a hacer las niñas, que también quedó hermoso. Entonces, este... Pero para que vean que es un chorro de trabajo. Estos son días invertidos. Días. Y además, pues hay que preparar las clases. Hay que revisar los exámenes. Hay que preparar las actividades didácticas que van a hacer los alumnos. O sea, es un mundo de trabajo, se los prometo. Pero bueno, vamos a eso. Vamos a checar lo otro que les voy a enseñar. Bueno, miren, estas son las letras que me ayudaron a hacer mis alumnas. Que les quedaron extremadamente bonitas. Miren nada más, qué bonitas. Ellas me habían dado... Ay, ya me están hablando por Messenger. Por WhatsApp web, más bien. Miren, miren, ese es el letrerito que les enseñé que yo hice. Si ven, dice bienvenidos, bienvenidos. Y estos banderincitos me los hicieron las niñas. Las que me ayudaron, ¿verdad? Estas son las brochitas que les digo que fabriqué. Y ese es el fieltro. Lo monté sobre de... Lo monté todo sobre del fieltro. Y ellas me ayudaron a hacer también estos carteles. Estas letras son las que les enseñé que hice yo. Y de hecho, esos iban uno en cada cartel. Pero estoy viendo que se ve más bonito aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a terminar estas letras. Y estas letras las voy a poner en cada cartelito. Entonces, sí. Así va. Y espero acabar el día de hoy. No sé a qué horas, pero bueno. Así va lo que estamos haciendo para la muestra pedagógica. ¿Cómo ven? Un chorro de trabajo, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena por los niños. Y porque se luzca el trabajo que se hace en el colegio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a pasar a grabar? ¿Van a salir ustedes? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primero vez. 34 stickers. Segundo A, cincuenta estíquers. Segundo B, cincuenta y cuatro estíquers. Segundo A, cincuenta y cuatro estíquers. Segundo A, cincuenta y cuatro estíquers. Segundo B, cincuenta y cuatro estíquers. Bueno, monía, se me hizo un poquito de noche, pero no me quería quedar con las ganas de mostrarles los trabajitos de los alumnos. Miren esta hermosura. O sea, les digo que tengo artistas ahí. Miren qué bonito está. Cabe mencionar que estoy viendo el diario de una pasión. Miren esa hermosa plantita que me regaló mi mamá. Hermosa, preciosa. Me encantó, miren. Bella. Bueno, mientras que veo el diario de una pasión y me relajo aquí viendo mi plantita, les muestro también estos dibujitos. Son los que se me hicieron más bonitos. Este otro, miren qué bonito está. Es como un monito de nieve navideño. Esta otra me encantó. Miren nada más. Es una chica que está toda manchada de pintura y tiene unos pinceles en la mano. Miren qué bonita. O sea, bello. Esta otra es navideña. No se alcanza a ver así como que... Miren, si ven el detalle en la letra. Utilizó como un marcador así como brillante y dice navidad, arte, segundo trimestre. Acá tenemos este otro. Lo que se me hizo súper padre y llamativo es que hizo así como puras esferitas. ¿Se fijan? Yo les di la libertad de que hicieran lo que ellos quisieran. Nada más lo que quería era una división del segundo trimestre. Miren este otro. O sea, amo lo que hacen. Esto es como acuarela. Miren qué bonito. Y es como un degradadito. Este otro, me encanta esta tipografía que hacen. Hacen un efecto como de degradado con los marcadores. O sea, en serio, qué bonito. Este me encantó por las letras. Miren este otro también se me hizo tan bonito. Son puras cosas como del universo, miren. Si se fijan qué bonito. Este es un collage que me gustó mucho como lo armaron. Del artista Diego de Silva y Velázquez. Ellos están viendo un poquito del arte barroco y miren qué bonito les quedó. Y este otro que también me gustó un chorro. También hicieron el collage. Y vean el efecto del degradadito de las letras. Está brutal. Ah, este no. Este no es. Esta es una tarea. Esa es la tarea del Axel, de hecho. Y bueno, vean qué bonito. Qué bonito está. Y... ¿Qué me falta? Me falta el diario del bebé. Vamos a eso de voladita. Y bueno, ya con este videinski cerramos el videoblog. Solamente quería mostrarles los poquitos avances que van en el diario de la bebé. La última vez que platicamos les había comentado que aquí era probable que pusiera el nombre de la bebé, pero decidí mejor ponerle nada más baby. Le dimos color a esta parte de aquí. Sigo teniendo unos recovecos en blanco todavía. Aquí Ernesto y Axel van a poner tarjetitas. Todavía no las hacen. Esta pues es la fotografía del primer eco. Esta muñequita que ven aquí me la dibujó Axel y se la pegué ahí. Me gustó un chorro. Este ya lo habíamos visto. Es la prueba de embarazo en sangre. Aquí le voy a poner unas letras probablemente que digan prueba de embarazo o algo así. El presupuesto del nacimiento. Bueno, el presupuesto del parto en Hospital Méxicoamericano. Como les decía, están estas en blanco. A lo mejor aquí ponemos unos secos. Todavía no los saco. Y este de aquí ya se los había enseñado, pero no estaba así como que del todo pintadito. Y agregué estas letras que dicen Love, que están hechas en cartón. Y este cartón cabe mencionar que es un cartón reciclado. Es un cartón de las tortillas Veralmex. Se dan de cuenta que las tortillas vienen en un cartoncito y yo en vez de tirarlo los hago cuadritos y luego los utilizo para hacer arte. Esta parte de aquí está reservada también para deseos que me quieran dar, tarjetitas o algo así. Y las primeras escrituras. Esto ya lo habíamos visto. Más escritos por acá. La vez pasada les enseñé que me lo hizo una alumna hermoso. Oigan, yo me emocioné escribiendo bastante. Este otro de acá. Vean cómo va. Bien llenito ya. Más. Y aquí vamos. Aquí hice una parte de lo que Baby Center me mandó. O sea, lo que hice fue copiarlo. Este se supone que es Ernesto. Esta soy yo. Un poquito más de cómo va. Un papel hecho bolas de un dibujo que hice. Esto todavía me falta pintarlo así como de color carne. Y esto lo estaba escribiendo el día de ayer, pero ya no continúe. Me quedé dormida. Háganme el favor. Me quedé bien dormida. Pero bueno, lo voy a continuar el día de hoy. Y prácticamente así va. ¿Qué más hay acá? Ya acá ya no hay nada. Ah, sí. Hice esto de aquí. Ya le adelanté para seguir escribiendo. Hice estos dibujitos. Y bueno, así va. Así va. Me está encantando cómo está quedando. Cada vez me motivo más, más. Fíjense lo que le comenté a Ernesto y al Axel. Les dije que vamos a hacer unas encuestas que las voy a pegar yo aquí. Vamos a hacer unas encuestas o unos como cuestionarios que va a llenar un cuestionario Ernesto, un cuestionario Axel, un cuestionario Mi Mamá, uno Abril, uno yo, uno mi cuñado. Y vamos a hacer varias preguntas para que respondan. Y es como de a quién se va a parecer la bebé, de va a tener cabello, o sea, van a ser con cabello o sin cabello, va a ser blanquita, va a ser morenita, los ojos los va a tener casi casi negros, los va a tener cafés. A ver quién le atina a más preguntas. Va a ser como que una, pues sí, como a ver quién adivina más cosas. Y bueno, vamos a apostarle ahí algo y el que gane se va a llevar un premisillo. Pero bueno, yo creo que con esto acabamos el videoblog. Muchísimas gracias, mis amores, por ver este video. Yo sé que están un poquito largos, pero de verdad les agradezco muchísimo su cariño, su apoyo. Y no sean malitos, les dejé, les dejé dicho en el video pasado que si se les ocurría ideas de nombres de niñas, hebreos, bíblicos, que me dejaran saber porque todavía no tenemos el dato del nombre. Pero bueno, sí, si les gustó el video, denle like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal y dejen un comentario en la parte de abajo. Los quiero muchísimo, les mando un besote y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!